La mayoría de los jóvenes son tentados para consumir drogas y la mayoría de ellos caen, ya sea siguiendo una moda, porque se les regala o solo para divertirse y pertenecer a un grupo de amigos. Primero se inicia con drogas suaves, pero después estas son insatisfactorias para el organismo y se busca saciar la ansiedad de la mente, de la piel, del cuerpo con drogas más fuertes, hasta llegar a consumir las drogas duras. La adicción a las drogas es lo más importante en un enfermo, porque eso es la drogadicción, una enfermedad de la cual es difícil salir solo. Para poder hacerlo, se necesita de toda la ayuda de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestra familia, que nos tiendan la mano y nos rescaten de ese abismo profundo que es el infierno de las drogas, aunque lo hagan con engaño. La Atención a las drogas, Gracias.